buenos días pues voy a estar haciendo algo bien fácil y sencillo voy a estar haciendo unos grilled cheese y voy a estar echando huevito en medio ok pues para empezar aquí tengo tres huevitos voy a estar haciendo así navidad over medium entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a hacer el grilled cheese y que es un grilled cheese puede ser el pan que le echas a le pones mantequilla y no le pones queso en medio pero para el queso voy a estar usando este mozzarella quería usar cheddar o american cheese de esos de los del cuadrito pero pues la verdad es que no queda la tienda porque está bien caliente afuera yo voy a usar lo que tengo pero esto es lo que vamos a estar almorzando solo una idea para si no sabes qué hacer a mí me gusta echarle un poquito para arriba nomás para que no se pegue no se pega a veces pero bueno es nada más pienso yo ver un huevo dios y nomás los voy a dejar poquito porque quiero que cuando muerda el grilled cheese creo que se le salga la yema soy ya con eso ya los voy a sacar ok pues ahora que ya salió el huevito y los tengo todos ahora que ya salió ahora sí no mal hechas mantequilla al pan estoy segura que mucha gente sabe hacer esto pero como quiera siempre hay gente que que no saben verdad que nunca lo han hecho o están recién casados o son muchachos o muchachas solteras y pues a no saben muchas cosas todavía estos son vídeos chiquitos que ellos pueden hacer cosas chiquitas y fáciles y que realmente no es nada caro porque compras un paquete de queso esto y con ese puedes hacer un montón de cosas como quesadillas puedes hacer esto ya muchas cosas muchísimas huevo eso es algo que ha subido de precio pero pues al fin compras un cartón de 12 dólares lo que cuestan ahorita y te puedes hacer un montón de comidas lo pues una barra de pan ya depende del pan que quieras hacer va que quieras usar tú yo estoy usando eso porque es el que tengo en mi casa pero pueden usar de trigo de lo que sea y eso le echas mantequilla una parte de arriba y luego la parte que no tiene mantequilla la pones para abajo ahora sí ahora más que se caliente un poquito y luego el pez no te hace una capa el queso el queso que ustedes tengan verdad que ustedes quieran o que ustedes tengan en casa yo tengo este en casa o este es el que voy a estar usando o si no puedes usar el queso amarillo de afuera cheddar cheese o american cheese pero pues este es el que tengo ahorita bueno pues ahí está le pones el huevo arriba del queso y le puedes le pones un poquito más de queso para que se pegue el otro pan ahí está ahora sí vamos a ponerle el pan arriba ahí está ahí está ya le di la vuelta pero no lo pude grabar porque si no pues se me desbarata porque tienes que voltearlo muy pronto y lo pues con el teléfono en la mano pues no puedo entonces uno dos más ya salieron acá dos pero acá ya vivo dos más porque ya no tarda en levantarse mi hijo y mi hijo no se levanta y él pronto quiere comer bueno pues ya salieron mis chichis es algo bien fácil bien sencillo como dije que era que se quedara la yema adentro para cuando lo cortara saliera ahí está si a ustedes no les gusta así nada la yema verdad como over medium así pues a ustedes no más cocen bien el huevo pero ahí están mis chichis espero que les haya gustado es algo bien fácil bien sencillo veamos sólo una idea para que cocinen si quieren comer esto ya sea para almuerzo pueden hacerlo también para para cenar y aquí tengo mi cafecito y aquí tengo mi salsa y ahora sí a comer espero que les haya gustado no se olvide darle mi like se suscriben a mi canal si es que no están suscribidos y que tengan todos un bonito día bye